Hola Colochos, buenos días, le estamos saludando porque hoy es un día especial, déjeme decirle que ahorita mismo, me voy levantando y bien temprano nos hemos levantado, bien temprano son las 8 de la mañana, porque ahorita vamos a ir a ver, a hacer la última inspección de la casa, hoy va a ser el cierre de la casa, así que por eso decimos que es un día muy especial, finalmente ustedes ya saben que desde hace mucho tiempo empezamos este proceso, pero ahora primeramente Dios va a ser el último, por fin, por fin se llegó el momento de ir a hacer la última inspección y hoy probablemente sea el cierre de la casa, así que está como a una hora de distancia, pero como estamos en hora de tráfico es de mañana, entonces vamos algo temprano para ese lugar, así que les vamos a ir enseñando detalle a detalle, que es lo que va a ir pasando en este proceso, ¿está nerviosa? Sí, pero feliz, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos entonces. ¡Sí, sí, sí! Esta es la casa que logramos ganar, después de tanto, pero tanto esfuerzo y sacrificio, ya la tenemos. Este va a ser nuestro home sweet home. ¡Yes! Muy bien, ¿quieren que les enseñemos un poquito? ¿Sí? ¿Quieren o no? Digan la verdad. Porque de ahora en adelante de aquí van a salir los vlogs. Oh, sí, aquí vamos a grabar, ya tenemos tantos proyectos que no tienen una idea, ahorita les vamos a ir explicando, ¿ok? Y esta, como pueden ver, va a ser el lugar oficial de Cocinando con Ingrid. Aquí está el McHurway. ¡Ay, este sí me gusta porque está... Y no se abre. ¡Oh, mire, es fácil, nunca lo había abierto! ¡Oh, wow, de dos niveles! Nunca me han visto uno de dos niveles. Pero lo que me gusta de esta es que si ven los videos de Cocinando con Ingrid, las cocinas de nosotros no son de esto, ¿cómo se llama? No se ven así como de acero, así que eso es algo que me gustó porque la cocina... La refri, ¿qué es la refri, qué es la refri, qué es? Porque la refri, la cocina y el McHurway hacen match, no están todas dismatch como en la otra casa. Otra cosa que me gusta es que la cocina es de gas, entonces así es más... Es mejor para cocinar las comidas, se cocina más rápido, puedes controlarle el fuego mucho mejor. Muy bien, aquí vamos a... En esta área de aquí vamos a poner nuestro sofá y la sala, ya van a ver ustedes más adelante cómo se va a ver bien bonito. Este es el pasillo, vamos para los cuartos y aquí está un cuarto. Este cuarto es bien pequeño, honestamente es bien pequeño, pero queremos hacerlo tipo estudio o como su oficina, ¿verdad mi amor? Sí, este van a ser las headquarters. Oh, ok. Ok, este es el segundo cuarto. Este de acá es otro cuarto, está mediano, no está tan chiquitito, ¿verdad? Pero este queremos que sea como el cuarto de la niña, cuando ella nazca, aquí vamos a preparar la cuna y todo. Por lo tanto, pues este cuarto va a estar bien bonito. Y vamos a botar esta pared, esta pared que está acá, para unirlo con el otro cuarto, que ya les voy a enseñar. Y de esa manera pues vamos a tener un cuarto todavía más grande y con acceso todavía más fácil a donde va a estar la cuna y todo eso, ¿ok? Eso es uno de nuestros proyectos. Aquí está el famoso cuarto del cual les estoy hablando. ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? Pasen por aquí, bienvenidos, bienvenidos. Ok, este cuarto sí es bastante grande. Miren qué chiquita se ve la colocha allá. ¡Hola! Creo, fíjense que así viéndolo bien, se ve hace un poquito más grande que el cuarto que tenemos ahorita. Sí, está más grande. Un poquitito, pero sí está más grandecito. Está más grande. Entonces este va a ser el master room y sí, sí está grande. Y aquí tenemos la mirada a nuestra patio. Aquí está, para los que quieren ver el patio. Miren, ya se ve en la casa de los vecinos, de verdad, con sus mansiones. Tremendas mansiones. Entonces, ok, ya enseñamos esta parte. Oh, el baño, ok, vamos a enseñar el baño. Muy bien, aquí en esta parte de acá es el camino para el baño y la luz. Hágase la luz. Uy, muy bien. Aquí está el baño. Tenemos que pagarle a alguien que venga a hacer una limpieza completa, pero sí. Bien, aquí está el baño, ya lo pueden observar. No está tan chiquito, está grandecito. Ya el muchacho exploró todo. Cody, ¿nos das el ok? ¿Nos das el ok? Cody, ¿nos das el ok? Todita esta parte de acá es el basement. Muy bien. Este, aquí tiene esta sala. Es como una minisala. Como una minisala que está por acá. Me gusta porque creo que la voy a cerrar y voy a hacer un cuarto. Un cuarto. Un cuarto extra. Un cuarto extra. Ajá, sí. O sea, tiene para hacer cuarto. Tiene mucho espacio. Ok, aquí está otra sala. O sea, digamos al pasillo prácticamente. Aquí está otro baño. Este incluso es más grande que el que les acabo de mostrar. Este es un poquito más grande. Y ahí está la lavadora y la secadora. Pero este cuartito que está por acá es el que se va a convertir en mi oficina. Vean, el cuarto está bastante grande. Este clóset está bien grande también. No me había fijado mucho. Sí, sí. Bueno, miren, para que vean que está grande. Yes. Me gusta aquí. Me gusta este rinconcito mágico que vamos a tener. Muy bien, amigos. Aquí podemos ver el área del parqueo. Caben dos carros hasta allá. Y... Esta es la salida de la cocina. Esta es la salida de la cocina para el patio. Y aquí tenemos este, este el garaje. ¿Verdad? Le puedo enseñar. Y... Ahí va Cody bien happy. Vean, aquí está el patio. La yarda. Que le llama. En esa parte de ahí queremos construir un deck. Que llegue hasta allá. O sea, este... ¿Cómo se llamará deck en español? Queremos construir algo de madera que va a ser así. Este... Donde podamos salir hasta allá. Y vamos a poder asar nuestra carne y todo. ¿Ok? Bye. 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 Ok. Ahí está entonces nuestra pequeña cacerola, señores. Ok. ¿Qué viene ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Porque ahorita nada más venimos a darle la última caminada a la casa. Asegurarnos que todo esté bien. Y dentro de dos horas vamos a ir al cierre de la casa. Donde especialmente, miren, vamos a firmar nuestros nombres. Y vamos a ser home owners. Por fin, ¿verdad mi amor? Sí, al fin. Ok, vamos a ir ahorita entonces a poner las últimas firmas y ya se murió la flor. Yes. Entonces nos vamos a ir ahorita para... ¡El cierre! ¡Woohoo! Quiero presentarles a la persona que nos ha asesorado y nos ha ayudado en todo el proceso con su esposo, ¿verdad? Orlando. Orlando. Pero aquí tenemos a Ruth. ¿Qué tal, Ruth? Hola, un saludo a todos. Mira, qué placer. Qué emociones a ellas. Muy contento, ¿verdad, Ruth? Después de tres años luchando con esto, lo estamos logrando. Estás cumpliendo un sueño después de tres años, sí. Sí. De trabajar arduamente. Pero esa es la prueba de que cuando te propones algo, se puede lograr. Se puede lograr, así es. Y hoy día finalizamos. Muy bien. Fuimos a ver la casa. Esperamos un rato porque, sí, ustedes venden bastante casas, Ruth. Venden bastante casas. Miren que desde la mañana y hemos estado por acá esperando y hasta hoy nos tocó ahorita. Sí. Ha sido un día muy, muy largo de Virginia, Maryland, pasar por Washington, D.C., recogiendo cheques, trayendo... Es más, ahorita que me recuerdo, tengo que traer un cheque que recogí. Muy bien. Bueno, Ruth, aquí en el canal, nosotros, primera vez que la presentamos, ya Orlando. Orlando ya apareció una vez, pero yo quisiera que les dé unas palabras a la gente para que se motive y compre una casa. Aprovechemos ahorita. Ah, no, pues vamos a aprovechar. Sabes que lo que has logrado ahorita, Isaías sin Ingrid, es el sueño americano hecho realidad porque ¿quién no quiere tener su propia casa, verdad? Y ahora van a venir muchas bendiciones más porque no solamente estás en tu propia casa, que la de ustedes está divina, completamente renovada. Después me imagino que van a compartir algunas fotos ustedes. Sí. Sino que a la misma vez, a la misma vez, van a estar deduciendo esos intereses que van a estar pagando a la hora de hacer los impuestos. Ahora, si les dan dinero, les van a regresar más. Más billete. Más billete, más dinero. Y encima, pues los impuestos van a ser deducibles a la hora de hacer los impuestos, los impuestos personales que pagas. Y vas a tener, pues, ¿qué te puedo decir? Algo que te vas a sentir bien, estar pagando mensual, porque una porción de lo que pagues mensual va a ir hacia el principal. Entonces, te das de cuenta que estás haciendo un ahorro de 200, 300 dólares mensual que antes tirabas a la basura cuando rentabas. Y ahora estás haciendo un ahorro. Y si te propones y te ganas la lotería y la terminas de pagar, es completamente tuya. ¡Yay! Y de Ingrid también. Y de Ingrid también. Sí. Y que en realidad la poderosa, la firma, va a ser de ella. Yes. Bueno, Ruth, demos su número. ¿Qué le parece? Aprovechemos, porque aquí en el área, en Washington, Maryland y Virginia, están ustedes para ayudar a la gente. Y aprovechemos, demos el número. Claro, va a ser el 571-336-2525. 571-336-2525. Tu equipo de Campus International Group, con la compañía más grande en bienes raíces, Keller Williams, y listos para ayudarte. Eso, ok. Ahora lo vamos a dejar, porque ya esto que viene, definitivamente se va a encargar la señora, que ha venido, como les decía yo, ha venido practicando la firma desde hace dos meses. Para el último ya. Ahí está, ok. A eso vamos a ir ahorita, ok. Prácticamente terminamos. Tenemos unos regalitos aquí. Uy. Vamos a ver. El recuerdo de la casa. Bueno, unos cuantos regalitos. Ustedes saben que siempre necesitamos un cuadro para la casa, ¿verdad? Que diga, home sweet home. Y es lo que ella estaba diciendo que iba a poner. Ah, bueno, ya te leí el pensamiento de esa home sweet home. Luego, luego, al finalizar, ¿verdad? Vamos a poner una fotografía especial. Wow, qué bonito está ese cuadro. Que dice, life is not measured by the number of breaths we take, but by the number of moments that take our breath away. Y espero que este, is this one taking your breath away? Sí, sí. ¿Ya? Wow. Y ya el último es nada más una decoración porque las velas siempre son hermosas para que te recuerden a vivir, a sonreír y amar. Ok. Mis primeras decoraciones de la casa. Decoraciones. O sea que nos ayudó en las decoraciones y en la casa. Ya sé, definitivamente en todo nos ayuda. Mis clientes vloggers aquí. Bueno, amigos, ahorita venimos saliendo ya de firmar todos los papeles. Del cierre completito ya la casa es nuestra. Esperamos no haberlos aburrido con todo este proceso. Pero queríamos mostrarles a ustedes cómo se hace y también para que se motiven, ¿verdad? Para que se motiven ustedes y puedan comprar su casa. Y también para que quedara de recuerdo para nuestra vida, para siempre. Un recuerdo de cuando fuimos a filmar los papeles de nuestra primera casa. Y es que siempre le hemos dicho que estos videos también nosotros los hacemos para eso, ¿verdad? Para mantener nuestro recuerdo y así regresar en el tiempo y poder ver cómo lo vivimos. Cómo era nuestra vida antes. Yes. Y cómo vamos a ir progresando. Y vieron que nos dieron regalitos ahí y todo. Esto es bonito, andar comprando casas bonitas. Si tiene usted la oportunidad, compre su casa. Al estar uno pagando la renta, está botando el dinero. Imagínate que vale mil dólares tu renta. En diez meses, ¿cuánto has botado? Diez mil dólares. Diez mil dólares. ¿Por qué? Porque le estás pagando la casa a otra persona. Mientras que si estás pagando una casa que es tuya, es cierto, hay mucho interés que pagar. Pero ahí va un poquito acumulándose y si la casa va ganando con el tiempo, pues entonces ya tienes más ahorro y más ahorro y así es como se avanza. Y va a ser tu propia casa. No le estás, como dice él, no le estás pagando la casa a otra persona. No estás cumpliendo el sueño americano de otra persona. Yes, bueno, ya parecemos Realtor. Ya parecemos. Ya no tiene que contratarla. Sí, sí. Vean que hicimos un Facebook Live. Yo sé que muchos lo están viendo ahí, o que lo han visto, mejor dicho, ahí en el Facebook. Que lo grabamos ahí con la muchacha, con la Realtor. Y sí salió todo muy bonito. Queremos recomendarle el servicio de ellos. Son buenos, buenísimos y súper buenísimos. Bueno, estamos cerrando este vlog. Quiero agradecer directamente a mi suegro, que es su papá. Yo sé que va a mirar este video porque sin él tampoco esto no hubiera sido posible. Te ayudó muchísimo. Muchísimo, estamos sumamente agradecidos con él. Y también con Roxana Córdoba, que es la gente que ayudó en el préstamo. Y Ruth Enríquez y Orlando Campos, que aquí los han visto ustedes en el vlog, ayudándonos y asesorándonos. A todos los que colaboraron de una o de otra manera en nuestro sueño de comprar nuestra casa. Yo siempre digo nuestra primera porque yo sé que vamos a tener en el futuro a comprar otra casa. Así que yo no digo, esta va a ser mi casa forever. Bueno, vamos a ver otras. Van a ver otras. No otra, otras. ¡Ay, coño! Ya se emocionó mucho. Ok, bueno, estamos llegando al final de este vlog. Esperamos que les haya gustado. Oh, antes de que se me olvide. Ya estamos preparando lo del envío de las tarjetas a los ganadores, ok? Así que no se me desesperen. Estamos bien atareados con esto de la mudanza y comprando la casa. Así que, pero ya pronto van a tener por ahí el envío de las tarjetas. Les vamos a mandar un mensaje confirmándoles cuando ya la hayamos mandado para que estén pendientes de cuando la van a recibir también. Así que pónganse las pilas en el correo. No pasen yendo a revisar todos los días. Espérense también, espérense. Sí, porque ya les vamos a avisar antes de enviarlo. Ok, y ahora sí, estamos llegando al final del video. Gracias. No olviden suscribirse, darle like a este video, compartir con sus amigos y será... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!